Ok, muy buenas tardes. Ok, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en planta IEGB. Estamos con trabajadores del turno de la mañana y también del turno de la tarde, donde ellos reclaman que se les retiraron los bonos. Si se les está cubriendo lo que viene siendo su nómina normal, pero se les retiraron los bonos. Aquí nos encontramos con algunos de ellos. Vamos a platicar a ver qué es lo que nos dicen. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ¿qué es lo que están reclamando, señores? Pues estamos reclamando nuestros bonos, nuestros derechos, que nos están bajando mucho y nos están subiendo el comedor. Queremos lo justo, lo que nos pertenece por ley, que son bonos y que se nos baje el comedor y se nos suba la Sodexo. Esa es otra. Y no nos están respetando esos derechos. O sea que les subieron también lo que viene siendo los alimentos. ¿Cuántos se los daban anteriormente? 68 pesos, sí, mamá. Por semana. ¿Y ahorita? 176 pesos por semana. Lo que sería de un sueldo mínimo. Lo que nos subieron, o sea, lo que se nos está regalando, como quien dice, se nos está descontando a base del comedor. Entonces la tarjeta de despensa era de 165 pesos, bueno, subía, ¿no? Según a tu antigüedad te va subiendo. Entonces la pusieron, manejaron a 125, todos parejos. A mí ganaba 165, me quitaron 40 pesos de la tarjeta de despensa, según por la ayuda de comedor, que antes no teníamos. Pero en tu nómina normal, o sea, sí se pudo percibir que el aumento, entre comillas, de... Sí, sí, sí salió, el aumento sí salió, pero ya en pagos, ya en deducciones se bajó. Todo igual. Por ejemplo, se modificó un bono, ¿no? Que este de calidad también se manejaba por antigüedad, ya pues ahorita dijeron que no, que era de tal, de tal y no es cierto, era de 300 pesos de producción, 300 de calidad lo bajaron a 200 pesos de calidad, y no subieron los estándares para llegar a ese bono de producción. O sea, no nos los quitaron, pero les gustaron la manera de bajar, para adjudicarnos, para... va a ser más difícil alcanzar esos bonos. O sea, no alcanzarían la producción que les están pidiendo ahorita. Ahorita nos están exigiendo del 90% al 120% de producción para alcanzar los 300 pesos. O sea, del 120% y sacan los 300 pesos de producción. 90% es una... se va bajando el vuelo. ¿Cuánto personal está detenido ahorita sin trabajar? ¿Aproximadamente? Como cierto y feria. Más los que están adentro parados. Pero... Unos 250. Pero hay personal que ahorita pudiera estar laborado, o laborando. Claro que sí, porque están comprados. Sí, les ofrecieron 300 pesos para que trabajaran. Para que no se salieran para afuera. Para que no salieran con nosotros aquí afuera, y nosotros nos están pegando la entrada. O sea, o sea, o sea, que ustedes desde la mañana no los dejaron entrar, no nos han ponchado. No, salimos porque no dejaban entrar a... Llamamos a un nuevo representante de sindicato, entonces no nos lo dejaban ingresar a la planta. Entonces nosotros salimos para conversar con él. La salida no la van a dejar que ponchemos. Y pertenencias quieren entregar. ¿Para qué? Para que nos descuenten el día de ahora. O sea, y lo que están diciendo ahora, que no van a dejar de entrar a nadie. Hasta que salga el último, el primer turno, van a ingresar el segundo turno. Para que nosotros no ingresemos la entrada de la salida. ¿Han tenido alguna comunicación con el sindicato? ¿Ha venido gente? No. El sindicato está, pero está adentro. El sindicato no más es lo que viene y hace. Nunca lo hemos mirado. El sindicato de aquí no se ve. Nunca se ha parado, por ejemplo, una vez al mes a platicar con la gente, a ver cómo está, qué problemas hay. ¿Quién nos representa a ustedes aquí? Croc. ¿La Croc? ¿Y quién es la líder del sindical de ahí? Romelia. Romelia. Y la conocíamos hasta el día de hoy. De veras. ¿Alguien del gobierno ha venido a hablar con ustedes? No. Hasta ahorita no. ¿Tampoco los encargados de la planta han salido a platicar con algún delegado, con alguien? No han querido dar la cara. Salieron, pero que fuéramos a trabajar. El gerente fue lo que único que salió. Nos querían comprar. Bueno. Nos van a comprar un mes, dos semanas, y a las dos semanas nos van a quitar los dos. Nos van a quitar todo. Según llegaron a un acuerdo, pero nosotros no supimos qué se habló dentro de la junta con el inspector de trabajo. No jalaron. Es decir, el gerente Záquia, pues venga alguien que represente a los superiores para que vean lo que se va a hablar aquí, lo que se va a... para ayudarlos, pues. Y a nosotros... O sea que nosotros lo que queremos... Entraron y ya salieron con ellos según los ajustes que iban a hacer. Que se cumplan esos bonos, que se nos cumplan nuestros derechos. Y queríamos que el licenciado entrara y si era fide legalidad de eso, pero ellos no dejaron que entrara. Dijeron que no, pues. Era lo único que queríamos. Alguien, un representante de confianza. Pero usted, la gente que entró con la persona ahorita a hablar con los encargados de la fábrica, ¿lo representa a ustedes o a quién representa? ¿Son conocidos? Pues supuestamente nos va a representar. Nos va a representar. Sí. No más lujo lo queremos para sindicato. Pero necesita ser legal para que pueda entrar él como... Para... Pues yo no sé, necesitamos ver a ver quién es el bueno. Porque si vamos a entrar con uno, como el que está defendiendo... Independiente, pues a CTM, creo que Trump sigue siendo la misma traza para el gobierno. No habló, no nos apoyó, no nos defendió nada. O sea, él dijo... Independiente. Independiente a ese sindicato. Queremos un buen sindicato. Yo hablo por todos mis compañeros. Ya me metí en esto y ni modo. Quiero un buen sindicato. Quiero mis bonos, quiero mis prestaciones y que se me respete. Y que nos den buen trazo. Y que no nos vayan a correr. Porque ellos piensan nada. Que nos van a correr o nos van a sorprender. Porque no les estamos robando nada. No les estamos exigiendo demás. Solamente lo que nos toca por ley. En el artículo 84, ahí dice. No sé qué dice, pero ahí dice. ¿Cuántos días tienen ustedes sin trabajar? ¿Van empezando? Muy bien. Estamos a las 5 de la mañana. Este turno va a salir ahorita a las 3.30. Y luego llega el otro. El otro turno ya sabe también que ustedes están detenidos. La mayoría debe otro que se nos pague este día. Porque no nos quieren pagar. Por eso no nos dejan entrar. Y si entramos tenemos que ponchar. Para saber quiénes salieron aquí. ¿Quién nos van a dejar ponchar? Las cosas ya se cerraron. Ya nadie mató al buen. Ya están tomando letras. Pues si no tuvieran nada en qué temer, pues pásenle. No nos deben, no les debemos. Pero sí nos deben. Nosotros nos salimos porque ellos no dejaron pasar al sindicato. Ellos ya arreglaron allá. Pero nosotros no estuvimos de acuerdo porque nosotros no supimos qué, qué arreglaron. El quererte quita y pone los bonos cuando alguien le tenga la gana. Maquilla las cosas a su antojo, pues a como a él le conviene. Bien, ¿algo? ¿Algo que le quieran decir a los demás compañeros? Que no se deje ni que apoye. Que no nos dejemos. Que no nos dejemos. Que no se deje ni que apoye. O sea que lo que necesitamos. ¡Vamos! ¡Bravo! Gracias.